Se los decíamos el día de ayer, el desayuno es el único programa del Cipsi que tiene un corresponsal en Europa. Además que no cobra. Májaris de la Sorna. Lo ofrecimos, vamos a tener una entrevista con él vía Skype para hablar de qué es lo que pasa en el País Vasco. Pero de qué es lo que hace el Reino de España que está tan preocupado por Leopoldo López y que no ve qué pasa en su país. Lo tenemos a tiro allí. Lo tenemos en conexión. Vía banda ancha. Vamos a verlo. ¿Sí o no, coordinador? Ahí está. Por un lado, estamos bastante hartos de cómo los medios de comunicación españoles utilizan siempre un estilo muy sensacionalista y muy manipulador cuando hablan de realidades de otros países. En este caso, Venezuela es el mayor demonio para los medios de comunicación españoles. Son muy habituales este tipo de reportajes que entrevistas españoles van a otro país a denunciar las vulneraciones de derechos humanos que supuestamente existen en ese país. Entonces, nuestra reflexionera, aquí en nuestro país, en el País Vasco, el Estado español está vulnerando gravemente los derechos humanos y los derechos civiles de la ciudadanía de las gentes. ¿Por qué los periodistas españoles tienen que ir supuestamente a otros países en los que supuestamente se vulneran los derechos humanos? ¿Y por qué no giran sus cámaras hacia ti, hacia el País Vasco y denuncian toda la situación que se produce aquí? Aquí, por ejemplo, tenemos el líder político independentista, Arnaldo Telli, que en este momento sigue preso, al igual que un montón de militantes independentistas de izquierda. Están presos exclusivamente por sus ideas políticas, por hacer política y por favorecer el proceso de paz. Aquí en el País Vasco tenemos unos de 500 presos políticos. La gente que se mete en política, en organismos juveniles, en organismos por derechos humanos, etc., estamos sufriendo la represión. Yo, por ejemplo, fui atendido por la Policía Española hace dos años por militar en un colectivo con los derechos humanos de los presos. Y en este momento, yo y cientos de personas aquí en el País Vasco estamos imputados por terrorismo, bajo la acusación del terrorismo, cuando simplemente lo que hemos hecho es una acción política pacífica, por defender nuestras ideas independentistas y por que el País Vasco pueda ser independiente. Entonces, nos planteamos hacer este reportaje, haciendo una parodia de estos medios de comunicación españoles, de cómo manipulan la realidad de otros países, y también la quisimos utilizar para denunciar a nivel internacional cuál es la situación que estamos viviendo en nuestro país. Hola, la vayan y también de la Sorna, porque hicieron este reportaje en respuesta de En Tierra Hostil. Les pregunto ahora, ¿cómo describen ustedes? ¿Lo tenemos ahí o no? Sí, ¿cómo describen ustedes? No solamente la realidad del País Vasco, sino lo que se vive en España y en toda Europa, muchachos. Un entorno de una grandísima crisis económica. Todas las clases populares lo están pasando muy mal a nivel económico, hay grandísimos índices de paro, una gran crisis. Consecuentemente, se están produciendo un aumento de la movilización popular. Están dando importantes procesos de acumulación popular, movilización. Y eso, tanto a nivel del País Vasco como en todo el Estado español, y en toda Europa también, por desgracia, los Estados lo están convirtiendo en represión política. A mayor número de movilizaciones, la gente está saliendo a la calle contra los recortes y contra todos los agravios que están produciendo, contra la clase trabajadora. Entonces, a eso el Estado español está respondiendo con más represión. Ahora estamos viviendo un endurecimiento represivo muy importante. Están cambiando el código penal, ahora han aprobado la ley morraza, que es una ley que restringe gravísimamente todas las libertades ciudadanas, el derecho de manifestación, incluso a los propios medios de comunicación nos lo pone muy difícil a la hora de hacer nuestro trabajo. Por ejemplo, esta ley morraza lo que contempla es que los periodistas que agravamos a los policías, por ejemplo, apaleando a manifestantes, pues podemos ser sancionados gravemente. Entonces, digamos, España es un país en el que no se le castiga al policía que apalea a una persona, sino que se le castiga al periodista que agraba al policía apaleando a una persona. Ahora, ¿cómo se encuentran las libertades políticas y de expresión en España? Bueno, las libertades han sido severamente cortadas por el gobierno de Madrid. Tanto la libertad del derecho a manifestarse o el derecho a informar, simplemente. Hace poco, pues se ponen multas estratosféricas para sacar una fotografía a un policía. Entonces, claro, el gobierno lo que quiere es blindar esa libertad, van a estar coartando la libertad de expresión con una ley que se han sacado de la chistera y simplemente supone eso, un recorte exagerado de libertades que lo vamos a pagar todos. ¿Y de qué manera, les pregunto, suele percibir un ciudadano español a Venezuela? Bueno, pues igual es muy complicado generalizar. Sí que podríamos hablar de cómo la mayoría de los medios españoles informan sobre Venezuela. Digamos que la gran mayoría, el 99% de los medios de comunicación españoles están controlados por grandes corporaciones, son grandes multinacionales de la información las que controlan estos medios. Digamos, son muy pocas personas las que controlan todo este flujo de información. Entonces, estas pocas personas dependen de las grandes corporaciones multinacionales españolas y entonces, bueno, pues estas multinacionales están convirtiendo a Venezuela, pues bueno, prácticamente como en su enemigo. Entonces, se dan todo tipo de manipulaciones acerca de Venezuela, pues la presentan como si fuera una dictadura. Por ejemplo, a Chávez siempre se lo presenta, se le presenta como una especie de cacique dictador cuando Chávez ha sido una persona que se ha cansado de ganar elecciones, ¿no? Pues se habla también mucho de las vulneraciones de derechos humanos que se producen en Venezuela, de que hay presos políticos, etcétera. También se está utilizando a Venezuela, digamos, para atacar a un nuevo partido político que hay en el Estado español que se llama Podemos. Entonces, gente de este partido, pues ha estado muy vinculada con Venezuela, pues han ido ya, han sido asesores para el gobierno venezolano, entonces están utilizando esta campaña contra Venezuela, pues para atacar a este nuevo partido político. Entonces, la gente, digamos, que se alimenta de los medios de comunicación de masas, pues seguramente tendrá una percepción de Venezuela, pues muy manipulada. Pero bueno, también es verdad, digamos, que hay sectores de izquierdas comprometidos, y sobre todo aquí en el País Vasco, que buscan sus propias maneras de informarse acerca de la situación de Venezuela. Entonces, bueno, nosotros desde la izquierda independentista, pues vemos con muchísima atención lo que ha pasado en Venezuela en los últimos años, y nos parece que se está produciendo un gran avance, pues tanto a nivel democrático y sobre todo en el ponderamiento de la población y en la superación de muchas desigualdades, ¿no?, que se están atajando en Venezuela. Y entonces, pues depende de alguna manera de qué medios de comunicación se consuman, pues la gente tendrá una respectiva o otra acerca de la realidad de Venezuela. Hablando de medios de comunicación, vamos a hablar un poquito, para que la gente en Venezuela entienda, de la ley mordaza que se aprobó en España. Sí, pues es una nueva ley que ha aprobado el gobierno español, entonces, bueno, pues como su propio nombre indica, es una ley que está planteada para poner una mordaza a todos los ciudadanos y ciudadanas. Estamos viviendo una situación de grave crisis económica, de muchos refuerzos sociales, entonces, lógicamente, la gente se moviliza y sale a la calle. Entonces, esta ley está pensada, pues para castigar gravísimamente a todos los ciudadanos y ciudadanas que se hagan a la calle a movilizarse. Pues contempla multas elevadísimas, pues por desobediencia a la autoridad, por participar en manifestaciones no convocadas, digamos, anteriormente a la autoridad. La autoridad prohíbe, aquí por ejemplo, está habiendo un gran movimiento contra los desahucios, aquí los bancos están llevando una política salvaje contra la gente, y entonces desahucian a la gente de sus casas cuando no pueden pagar la hipoteca, y encima esa gente tiene que salir. Bueno, agradecemos a Májaris de la Sorna y a su compañero, haciendo este contacto via Skype para el desayuno. Vamos a seguir estableciendo contacto con esta gente, para mañana tenemos otro de sus reportajes acerca de cuál es la realidad que se vive en el País Vasco y en España. Y decimos por qué no se callan, tenemos una semana diciéndolo, no tienen moral para hablar ni de libertad de expresión, ni de derechos humanos, ni de estados fallidos en el reino de España. Pausa y ya venimos con Ernesto Buon, que ya llegó por ahí.